Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió ayer. Muy buenos mediodías mis amigos. Un nuevo programa de algo ha cambiado la historia. Como siempre en los controles Santiago Peñalosa y en la conducción Don Jorge Oscar González, que hoy lo tenemos, que habíamos dicho que no iba a estar, pero está. Y quien les habla, Guillermo López. ¿Cómo estás Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias a Dios, bien, viéndote a vos que estás acá. Rosagante. Rosagante, como siempre. Y por eso te voy a hacer una pregunta que creo que va a clarificar un poquito también esta situación a los oyentes. Jorge, ¿qué se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Hoy el aceite de ricino se lo va a tomar el caótico Hospital Central Don Melchor Ángel Pose, en la localidad de San Isidro. Siempre digo que todo tiene que ver con todo y el recuerdo que me viene es el recuerdo de René Jerónimo Favaloro. Lo recuerdo a René llorando, quebrado ante las cámaras de televisión, hablando del humanismo. Del humanismo que tiene que tener el médico. Esa parte que por ahí de pronto no se enseña en la facultad. Y que él pregonaba tanto, y lo recuerdo como si fuera hoy como René se quiebra y se larga a llorar y se da vuelta y se va, porque no quería llorar en cámara. Lógicamente, esta columna no va dirigida hacia los médicos del hospital de San Isidro, sino que va dirigida hacia las cabezas. El caos está en la cabeza. El caos probablemente le corresponda a una parte importante al intendente de San Isidro, que es quien elige a su secretario de salud, y a quien elige al que sea, supongo que será médico, el director del hospital de San Isidro. Ahí es donde está el caos, ahí es donde nace el caos. Porque evidentemente ese hospital que uno lo mira y es cinco estrellas de afuera, parece del primer mundo. Ni bien uno lo recorre un poquito, y yo soy la guía filcar de ese hospital, lo conozco desde la morgue hasta la parte vacía del hospital, que son los últimos tres pisos. Donde yo ya lo he comentado, ahí no hay nada. Lo único que hay es que se encienden las luces para los desprevenidos que pasan por afuera de noche, piensen que eso está totalmente ocupado. Eso es falso. Los últimos tres pisos del hospital están vacíos. Entonces, uno dice, uy, esto es una maravilla. Pero no es tal la maravilla. Porque la maravilla del hospital está en su gente, precisamente. Están los médicos, que son espectaculares, hacen lo imposible. En las enfermeras. En las secretarias. En las secretarias. Un beso muy grande para Paola, para Mariel, para Jason. Gente que se mata para tratarnos bien. A los chicos que están en las computadoras dándonos los turnos. A las damas rosadas. A los chicos y a las chicas de Sanarices, a Carbón, a Milanga, a Fainaja, a Vito y a tantos otros. Que hacen que esas horas que uno llega a estar ahí, sean un poco más dulces. Porque cuando uno los mira durante horas y horas y los ve trabajar, se da cuenta que al fin y al cabo ellos, todos estos que acabo de nombrar, son bomberos. Son bomberos que están apagando incendios constantemente. Incendios que se producen pura y exclusivamente por los chisporroteos de una mente extraviada. Que no sabe organizar o que no le interesa organizar absolutamente nada para que esto funcione como debe funcionar. Una de las personas que yo sé que trabaja allí y que tiene su parte de una cosa bastante nueva, que es la medicina del estrés. Hablando del estrés y del estrés postraumático, es el doctor Daniel López Rossetti. Yo le diría y le aconsejaría al doctor, porque supongo que para esos cursos hay gente que va porque se siente estresada y bueno, tocará, golpeará o pedirá un turno. No es necesario, doctor. Camino por los pasillos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por los pasillos desde las 12 del mediodía. Ahí va a haber lo que es estrés. El 90 o más por ciento de la gente que está ahí tiene estrés. Y muchísimos no tienen estrés postraumático. Muchísimos tienen estrés pre-traumático. Por el maltrato a que están siendo sometidos. Por gente inhumana que no tiene el más mínimo respeto por la condición humana, ni por la edad, ni por la enfermedad. ¿Y saben por qué? Porque no les interesa. Porque probablemente no se harán atender en el Hospital Central de San Isidro. Ese es el problema. Un lugar donde de pronto una operación programada hace 5 meses, no se puede llevar a cabo porque no hay quirófano. Y la próxima fecha tentativa es para dentro de 4 meses más. La persona que va a un hospital para internarse porque va a ser operada dentro de escasas horas, 24 horas, ya viene con una semana de estrés. Porque va a poner su cuero. Y ese estrés también se lo transmite a toda su familia, a toda la gente que lo quiere. Y cuando llega ahí, porque fue citado a las 8 de la mañana, resulta que se tiene que quedar hasta las 12 del mediodía esperando la nada. Y cuando llega el momento de la nada, y después de 4 horas recibiendo el estrés de toda la gente, de las decenas de personas que lo rodean, y que se suman a su propio estrés, se enterá que no lo van a operar. Entonces ahí está el problema. El problema es la falta de humanidad, como decía René. El problema es ese. Es un hospital muy hermoso, generalmente limpio. A veces la guardia deja un poco que desear. Pero bueno, ahí es la trinchera. Generalmente el hospital está bien, es luminoso. Pero todos sabemos que le faltan cosas. Todos sabemos que no tiene hemodinamia. Todos sabemos que un simple cateterismo hay que ir a hacérselo a otro lado, porque ahí no hay. Todos sabemos que como no hay cateterismo, tampoco uno se puede poner un estén. Todos estos tipos de cosas ocurren en el hospital de San Isidro. Mi respeto para todos los que nombré antes, para los médicos, para las enfermeras, y mi falta absoluta de respeto para los que dirigen. Los que dirigen, evidentemente, desde el intendente para abajo, son responsables de esta barbaridad. Respeten un poco más a la gente. Respeten un poco más a la gente, porque al fin y al cabo, a veces yo sé que generalmente lo único que necesitan los políticos es que los voten. Me da lástima en el caso de Pose, porque él es hijo de un médico. Es más, el padre es el que le dio nombre y el que construyó el hospital de San Isidro. Creo que no deben estar nada felices, ni los buenos médicos como fueron Bianchi, Maradona y tantos otros médicos que han pasado por ahí, de ver cómo se comportan ahora dirigiendo a estos pobres, mal pagos, que hacen lo imposible para salvarnos la vida o para mejorar la salud de todos nosotros. Háganse responsables, háganse responsables aunque sea una vez. Nene, sacame de esta mierda, por favor. No te olvides de tirar la cadena. Realmente esta columna no fue escrita. No, dije lo que se me... Fue contada, justamente, quiero aclararle a los oyentes, que fue contada sobre la experiencia que hoy vivió o ayer vivió Jorge en el hospital. Realmente algo que no tiene lógica. Algo que no debe ser. Justamente, pero aparte de eso... No debe ser, no conmigo. Está mal que yo haya sido autorreferencial, Guille. No, no, pero a los que hubo en el periodismo, viste que siempre se dice, no hay que ser autorreferencial. Yo no estoy haciendo una denuncia, sí estoy haciendo una denuncia. Les estoy aclarando, porque esto que me pasó a mí, le pasó también al señor Raviolo. Ese señor estaba, es una familia que estaba al lado mío, compartiendo exactamente las mismas cuatro horas de espera que tuvimos, para terminar de la misma manera que yo. Entonces, somos muchos los que estamos ahí, y todos estamos con las orejas paradas, escuchando los dramas de todo mundo, ¿verdad? Bueno, hubo otro episodio, pero es que se dan estos episodios, Guillermo. Pero bueno, a lo que voy, Jorge, justamente, es que vos tenés la posibilidad, o tenemos nosotros la posibilidad de transmitir y decir, la cantidad de gente que ha pasado, quizás, en estos últimos meses, porque no voy a decir días, en estos últimos meses, o últimos años, la misma situación que vos viviste ayer, y que no lo puede transmitir. No, no tienen un micrófono. O que quizás no le abren el micrófono tampoco para poderlo transmitir. No, seguro. Es muy feo. Y gracias a Dios, hoy lo podemos hacer a través de este programa. Sí, no, somos la voz. Ojo, también te digo una cosa, Guillermo. Bueno, esto va a replicar, yo lo sé, no va a replicar, a lo mejor, tanto por el tema de la radio, de nuestro programa directo, en el Ether, pero sí va a replicar seguramente en las redes. No me extrañaría. No, totalmente. Y va a replicar, y va a replicar para los dos lados. Porque una vez yo hice un pequeño comentario, y fue terrible como saltaron inmediatamente los fanáticos políticos. Esto me encanta. Me encanta que ocurra. Porque todo mundo cree que uno está a favor de algo, o está en contra de algo. Y yo lo que le digo siempre a todo el mundo que lo quiere escuchar, es que nosotros, precisamente como vos dijiste recién, somos la voz de los que no tienen voz. Entonces, somos la voz del oprimido, somos la voz del maltratado, somos la voz de toda esa gente que no puede putear. Y si putea, tiene que putear bajito. Y hay gente que no se anima, aparte. Porque hay mucha gente que putea en su casa, pero cuando vos le pones el micrófono adelante, no se animan a putear. Entonces, bueno, y después cuando te escucha, dices, ah, qué bien que estuviste. Pues yo no me animo a hacerlo. Bueno, hay que decírselo en la cara a estos personajes. Pero aparte, lo lindo de esta columna de hoy, fue de que no solo se habló sobre, o se habla sobre los problemas que tiene el hospital, sino también se pone en valor la calidez humana que tiene ese hospital. No, es maravillosa. La gente que trabaja en el hospital, por eso di los nombres. Por eso di los nombres. Mariel, de Paola, de Jason, que es el chico que está en cardiología. Hay gente maravillosa y vos los ves como trabajan. Y son espectaculares. Y con la dulzura que tratan a los viejos. Yo tengo la ventaja, a lo mejor, de no considerarme todavía un viejo viejo. Pero hay gente muy mayor ahí, Guillermo. Y vos ves cómo los tratan, con qué dulzura, cómo los acompañan. Lo hacen personalmente. No delegan. No dicen, Uri, espere que la hago. No, 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 nada. Nada. Tratan de buscar la solución. Exacto. Que lamentablemente las autoridades no lo hacen. No, porque no caminan los pasillos. Correcto. Ese es el tema. Bueno, vamos a empezar con el programa, dándole la bienvenida a nuestros seguidores de Facebook, a 2.366 personas, que conjuntamente con el grupo del Centro de Investigación Histórica, 5.773 personas, colaboran con nosotros para que hagamos o escribamos las efemérides, para que Don Segundo y el gallego, el gallego y Don Segundo, las cuenten y hagan de las suyas. También le queremos dar la bienvenida y el saludo especial para el grupo de Historia de Vicente López, 13.200 personas, 4 personas más que la semana pasada, 13.200 personas que comparten con nosotros, no solo una foto, sino su conocimiento de historia, su conocimiento de vida, su parte esencial para que los que somos investigadores sigamos escribiendo un poquito más de esa vida o esa historia urbana que muchas veces no está escrita. Así que gracias nuevamente a aquellas personas de Historia de Vicente López, ese me gusta que tanta satisfacción nos da. Y hoy vamos a tratar, bueno, le mandamos saludos también, especialmente a Graciela que nos está escuchando, a Miguel Ángel, también un fiel oyente que nos escucha todos los fines de semana, todas las semanas, perdón, en este programa y que colabora con nosotros con el tema de las fotos, también a Norma, le mandamos un fuerte beso. Ayer fue el cumpleaños de Estela, te mandamos un saludo Estelita. Un saludo Estela, un beso muy grande. Muy grande y espero que lo hayas pasado muy lindo y muy bien. Y bueno, y hoy vamos a hacer un homenaje a una persona de la Historia y la vamos a comenzar de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates a la libertad de este continente. Y un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. Y bien, ya se dan cuenta. Don Juan Lavalle, Juan Galo Lavalle, había nacido en Buenos Aires un 17 de octubre de 1797. Al estallar la Revolución de Mayo, su familia se encontraba en Chile, donde su padre era funcionario. De regreso en Buenos Aires, Lavalle solicitó su admisión como cadete en el regimiento de granaderos a caballo. En mayo de 1813 pidió al general Alvear ser enviado al frente. Ascendido a teniente, pasó al ejército sitiador de Montevideo a órdenes de Alvear. Luchó contra Artigas y al mando de Dorrego combatió en la batalla de Guayaboz. En 1816, con su regimiento ingresó al ejército de los Andes que San Martín preparaba en Mendoza. En Chacabuco fue ascendido a capitán. En Maipú mandó una compañía de granaderos que con los regimientos de Zapiola y Freire pusieron fuera de combate a la caballería realista. Combatió en el sur contra los restos del ejército español. En Nazca, al frente de la caballería patriota avanzó a todo galope sobre el campo realista causando una completa sorpresa. En la campaña del Ecuador, el 21 de abril del 22, libró en Riobamba uno de los más brillantes combates de caballería de la Guerra de la Independencia, destrozando a la caballería española por el resto de la campaña. Intervino en Pichincha, en el desastre de Torata y en la retirada de Moquegua, donde con 300 granaderos contuvo a un ejército varias veces superior. A fines de 1823, se separó del ejército de Bolívar y ya en Mendoza, un movimiento militar derrocó al gobernador y nombró en su reemplazo a la valle. Diez días después, regresó a Buenos Aires recibiendo despachos de coronel graduado. Con Rosas, integró la comisión demarcadora de la frontera con los indios. Al estallar la guerra con el Brasil, se incorporó nuevamente al ejército nacional. Los huesos son envueltos en el poncho que alguna vez fue celeste, pero que ahora es apenas un trapo sucio, un trapo que no se sabe bien lo que representa. Uno de esos símbolos de las pasiones humanas, celeste, colorado, que terminan por volver al color inmortal de la tierra, del color del destino último de los hombres, unitarios o federales. Ponen el corazón en un tachito con aguardiente y por un momento no se sabe a quién entregarlo. El alma de la valle contempla al más desamparado de sus fieles, a alguien que permanece solo y un poco apartado y piensa. Aparicio Sosa, que nunca necesitaste entender nada, limitándote a hacerme fiel. El primero de diciembre, de vuelta en Buenos Aires con su división, derrocó al gobernador Guttorrego, lo batió y a Rosas en Navarro. Y ordenó el asesinato o el fusilamiento del gobernador. En situación insostenible pactó con Rosas el nombramiento de Viamonte como gobernador. Pidió licencia para salir del país y desde Colonia promovió dos fracasadas insurrecciones en Entre Ríos. Pasó luego a Tucumán, uniéndose a Marco Avellaneda, marchando ambos a Salta Oribe desde Río Hondo amagó entonces sobre Tucumán. Avellaneda para defenderla regresó con su columna que se le dispersó al entrar en la provincia. La derrota de Famayá concluyó con la coalición del norte y la valle regresó a Salta pensando aún en resistir. Su plan consistía en atraer a Oribe alejarlo de su teatro principal de operaciones para que en su ausencia desarrollaran libremente su acción los generales Paz y la Madrid. Se preparaba a poner en ejecución este plan cuando las tropas correntinas que lo habían acompañado desde el principio de la campaña decidieron regresar en masa a su provincia. Esto cortaba de raíz toda posibilidad de resistencia. Con sus últimos fieles unos doscientos la valle la valle emprendió el camino de Jujuy donde llegó el 8 de octubre. Tratando de huir al norte a Bolivia con unos cuantos camaradas leales la valle fue muerto en una residencia privada en Jujuy cuando un grupo que acertaba a pasar por allí disparó una serie de tiros contra la casa. Cuando sus leales seguidores se enteraron de que existía el propósito de profanar sus restos formaron secretamente una guardia de honor para escoltar el cadáver de la valle fuera del país hasta Bolivia donde lo depositaron en la ciudad de Potosí hasta que los restos pudieran ser devueltos a Buenos Aires lo que aconteció recién en 1868 siendo inhumados en el cementerio de la Recoleta. Qué historia que quizás muchos de nosotros no la conocíamos o no la conocen principalmente los chicos que estudian historia no se trata a estas personalidades de nuestro antepasado con lo que corresponde si muy polémico su muerte toda su vida fue polémica lo que pasa que yo creo que en la valle los que en algún momento yo me autotitulé imbécil porque tuve muchos años de revisionista y me he dado cuenta que fue un grave error porque los que yo odié no eran tan malos y porque los que amé no eran tan buenos y al fin y al cabo uno se da cuenta con los años de esto y comete uno el error de juzgar a estos tipos que no fueron próceres fueron hombres fueron héroes y lo mires desde donde lo mires y la valle no fue la valle fue un soldado si uno lo mira un tipo que evidentemente murió relativamente joven y estuvo en 105 batallas no tuvo tiempo de ser otra cosa que soldado no totalmente evidentemente y se equivocó mucho se equivocó mucho se equivocó con Dorrego el mismo lo sufrió como un martirio y lo padeció psicológicamente hasta el día de su muerte el arrepentimiento pero en el momento de ejecutar a Dorrego él lo toma con una ahí en Navarro él lo toma con una no con frialdad pero con una firmeza total era lo que debía hacer él estaba convencido de lo que estaba haciendo como decimos siempre hay gente que se equivoca hay gente que no se equivoca y hace las macanas que hacen claro él se equivocó él aceptó después su error se dio cuenta después lógicamente pensando recordando se dio cuenta se dio cuenta a lo mejor hasta inmediatamente cuando tuvo que pactar con Rosas para poder nombrarlo a Viamonte habrá dicho ¿y para qué lo maté a Dorrego? si después tengo que ponerme a pactar con Rosas o sea era y bueno en ese momento era inevitable sí en ese momento pero siempre estas cosas se pueden evitar y después bueno sí lo que vos decís de la muerte la muerte también es una muerte controvertida hay montones de versiones que lo mataron estando en un encuentro amoroso que le pegaron un tiro en la cola que algunos dicen que fue de casualidad otros dicen que fue desde una ventana bueno esto es así lamentablemente muchas cosas muchas cosas que no van a quedar claras jamás pero son parte de nuestra historia y son partes que nos gusta nos gusta comentarlas nos gusta hacerlas conocer hay partes que son muy escatológicas de pronto en el caso este son escatológicas pero es bueno que los chicos lo sepan cuando este grupo que lo acompañaba en Jujuy para pasar a Bolivia bueno el cuerpo se había podrido ya estaba entonces ¿qué es lo que deciden hacer? es a la vera de un río descarnan el cuerpo descarnan el esqueleto de Juan Lavalle por eso es que el maestro Sábato dicen ahí en un momento de lo que relataba ponen su corazón en una taza de agua ardiente correcto entonces ponen su corazón ahí para que se mantenga relativamente que no se pudra ¿no? es como ponerlo en alcohol y y el resto del cuerpo lo descarnan lo pelan y dejan solamente los huesos que envuelven en su poncho y así lo pueden trasladar hasta Bolivia si no hubiera sido imposible porque eran muchos días y aparte hacía mucho calor si, si, si bueno pero son parte de nuestra historia y son parte que nos encanta poderlas comentar claro no solo a la persona mayor que nos escucha sino también a aquellos chicos que de alguna forma u otra se están haciendo una idea de lo que es nuestra historia grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar y un juramento que nunca me atrevería a jurar el viento como el olvido la arenita se llevó y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo no le prometas a nadie que nunca lo olvidarás porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz y nunca te dio olvidar en la arena me escribías el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar que lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel ¿cómo estáis gallito? ¿cómo estáis hombre? muy bien escuchándolo al fallú eh bueno el pelado que vos sarrón tenía el pelado y que guitarra pero sí hombre aparte tenía una manera muy peculiar de tocarla la guitarra porque era como que él acariciaba las las él decía que era como el cuerpo de la mujer claro claro aparte como la ah una cosa de loco no bárbaro como la tocaba es que era así él la trataba como si fuera bueno muchos guitarristas han hecho eso hay varios la mayoría de los que saben tocar bien la guitarra dicen que que es una mujer uno la mira y sí tiene la silueta de una mujer de una mujer bien formada y la pucha con esa cinturita no porque hay otras que son más parecidas al bongó hay otras que son claro sí no otros hay otras claro claro con trabajo sí hay algunas que parecen guitarras eléctricas esas tirangulares usaban los keys y hay otras que son charanguitos claro hay otras que son charangos por lo peluda más que nada no este no tenemos y si encuentro de cuerdas parecidos a las mujeres tenemos montones claro y siempre el hombre está con la misma quiere hacerlo sonar claro bueno che vamos a empezar con lo nuestro porque si no esto se nos está yendo para otro lado muy bien santiaguito esa es la música que tenía que escuchar bueno amigos amigas chicos y chicas con su papel en mano con su lapicera en mano o lápiz para empezar a contarles un poquito las efimierides de esta semana que hemos pasado exactamente y la de hoy también un día como hoy bueno vamos a hacer pensas bueno vamos a empezar con el día 9 9 de 1754 nace acá en buenos aires un pueta filoso si un pueta un pueta un pueta la bautizó el era Manuel José Labardén ah si si que lo conociste vos no 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 hombre no pero tengo una idea aproximada de quien era don 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 Labardén si autor de de ciripo y de las odas del Paraná y todo si si había unas odas ahí en el Paraná hombre cuando se ponía el sol si ah y cuando se ponía el viento no por favor había una te manjaban todo las odas ah si a veces también las odas ahí esas que agarraba si si a tomar ahí con el vinito viste las odas bueno y así seguimos con el en 1921 uno que es picha este era Jory Consulto argentino era el Luis María Drago Luis María claro el de la claro es el de la doctrina Drago claro el que hizo el cifón Drago no no hizo ningún cifón no hizo ningún no no hombre no es el de la doctrina Drago es el tipo que la doctrina que dice es está diciéndole a los países que no se deben meter en las cuestiones de los otros países ah bueno acá le dicen lo pusieron ellos la doctrina Drago fue muy famosa al nivel de la ONU de la OEA y de todo ese tipo de cosas yo pensé que había inventado el cifón este viste te acuerdas del cifón Drago no ese si hombre recuerdo no está más eso ya no lo hacen más eso parece que no sirve yo conozco a alguien que lo tiene si lo sigue usando lo sigue usando mira vos si porque cargan esos cosos esos supositorios que le metía abajo claro las casas que cargan garrafas y matafuegos te lo cargan mira vos entonces él lo lleva lo lleva ahí cerca de la de la calle Maipú casi llegando a Paraná hay una caza que recarga todo este tipo de cosas mira vos yo pensé que ya no existía más que todos los moceos no como no mira vos que cosas mira a Drago con todos los que hizo bueno y así llegamos a un día a día día a día de 1881 no 1880 vamos a bajarle un año viste porque qué sé el día de la Cruz Roja de la Argentina ¿por qué? porque ese día el guille viste no el Guillermo que tenemos acá el Raus el Rauson Rauson el que hizo la Cruz Roja en la Argentina entonces ese día era un médico higienista legislador era San Juanino este ah mira sí le gustaba el chupi el vino viste San Juanino viste Mendozino la verdad yo conozco desde Omar Cayam para aquí gente que le gusta el vino de todos lados no es necesario haber nacido en San Juan y en Mendoza y en Mendoza ¿cuál es la calle esa? ¿qué cosa? desde Cayam Omar Cayam no la conozco no, no ese fue un poeta persa que le cantaba únicamente él escribía poemas yo pensé que era una calle y la calle de Omar no sé cuánto para este lado Omar Cayam era un poeta persa que escribía únicamente él escribía a las mujeres al amor y al vino no escribía a otra cosa por eso le pusieron se llamaba Cayam porque se callaba después de unas cuantas claro Omar Cayam era un hombre que era tres veces más inteligente por ejemplo que Arjona porque Arjona claro Arjona no le canta ni al vino ni le canta tampoco al amor le canta únicamente a las mujeres eso me hace claro él tiene un tercio del cerebro no, no creo que tenga ni la ni la centésima parte eso con lo del vino me hace acordar el cuento ese que decía viste que viene el gaucho le dice al vino vení y al vino no quería venir y al vino vení le decía y no quería venir y entonces agarra la escopeta y ¡pum! ¡pum! la moraleja de esto es que al pan pan al vino vino bueno vamos a seguir con el día bueno en 1945 está bien no voy a hacer ningún comentario se empezó a implementar el día de la seguridad vial porque ese ese año viste con el decreto 12.6 89 se puso en vigencia el tema el tema de todo lo vial viste se dio vuelta a todas las calles viste en sentido en sentido de las calles viste que antes íbamos con los ingleses ahora después fuimos con los castellanos ah claro claro en algún momento sí en algún momento aquí se circulaba por la derecha en vez de por la izquierda claro porque dijeron basta de izquierdistas basta vamos por la derecha se terminó todo y algunos van por el centro y menos mal que lo hicimos porque hay otros países que no lo hicieron en ese momento y han quedado por los siglos de los siglos no se va a poder modificar no ya no porque no ya es imposible no podés cambiar las calles de lugar hace unos 30 años atrás habían tenido una idea de hacerlo en Londres ¿ah sí? sí y bueno se reunieron en el parlamento y que esto y que lo otro bueno y se han dado cuenta que era imposible ¿por qué? uno no se da cuenta pero eso tiene que ser de un día para otro o sea lo podemos organizar pero todos sabemos por ejemplo que el primero de enero de tal año cuando nos levantemos todos vamos a estar circulando por el otro lado ¿pero qué es lo que ocurre? tenemos las señales de tránsito escuchen eh sí tenemos las señales de tránsito puestas al revés qué tonto y tenemos también todas las publicidades ah mira vos si uno va por la calle los letreros publicitarios están puestos de una manera que uno los ve si vamos a circular de la otra forma uno deja de ver eso y era tanta la cantidad de juicios que se hubiera tenido que aguantar el estado inglés que era imposible porque aparte eran juicios que ya estaban perdidos aparte no había manera de defenderlo yo creo que sería aparte muy jorobado viste que uno está acostumbrado a ir por la izquierda y pasar para la derecha no es muy difícil en Londres en Londres por ejemplo bueno la gente como generalmente lo hace al revés tiene su cerebro como nosotros los españoles ustedes los argentinos bueno vivimos siempre yendo por la derecha entonces bueno llegar a Londres es muy complicado pero en Londres está tan bien pensado ellos saben que hay muchísimo extranjero entonces para cuidarte cuando tú vas a bajar un cordón siempre está escrito sobre el pavimento que debes mirar a la derecha y no a la izquierda pero está en el piquín y qué sé yo y uno no 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 son todos letreros grandes que están con símbolos yo no sabía que que te dicen peligro peligro y tú tienes miras una vez yo tenía un gallego amigo también que se fue allá a Londres viste y andaba y allá hay radios que te hablan en español claro y estaba escuchando los noticieros y el tipo andaba con su cochecito y por ahí viste en la radio de español y dice atención atención hay un hombre que está andando en contramano y el gallego lo mismo dice que uno mil eran exactamente si no me extraña bueno vamos a seguir con las cosas porque bueno también a partir de 1973 el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre la isla Malvina y todo lo Antártido y todo eso a través de un decreto que ley que fue la 20 561 me cansé muy bien era largo era un párrafo era largo te echaste un párrafo bueno si a veces la patrona así llegamos al día 11 el día 11 de 1580 Juan de Garay junta que dicen que fue por segunda vez pero para mi fue la primera vez y todo eso la trinidad la ciudad de Buenos Aires y no se lo almorzaron los guaraníes con un buen vinito y te dijeron para adentro no llegaron ni a erutarlo escupieron lo que sobró hombre bueno y así llegamos 1787 que nace en Buenos Aires a este que que contaban hoy que lo hicieron pelota viste al Manuel Corrego ah don Manuel ese que lo lo fusilaron lo fusiló don Juan Galo con la valle si el Galo este que Galo lo hizo pobrecito estaba primero con él después se fue para el otro lado bueno que se es como los políticos de ahora que andan de un lado para el otro no hablemos de política gallego que yo tengo un lío en la cabeza no bueno quédate tranquilo ya lo vas a aclarar ya lo vas a aclarar con la que paso que no paso y no bueno lo que parece en gallina todos se quieren pasar y pisar y cuando así llegamos al día 12 día 12 día mundial contra el trabajo infantil y también el día nacional contra el trabajo infantil muy bien eso viste hay que dejarlo porque viste realmente eso del trabajo infantil está muy mal está muy mal aunque a veces viste allá en el interior se usa mucho eso y en el campo no se sigue haciendo sí por eso seguramente laburan todo ahí viste viene toda la familia a cosechar y a levantar viste bueno y así llegamos un día 13 un día 13 oh martes 13 fue mamá mía que estuvieron todos oh que julepe que tenía yo no me pasó nada malo no y te digo un martes 13 me encontré con una computadora es el día que me encontré esa os dais cuenta me encontré en la calle tirada sí bueno una lape top una lape top ¿de a quién? una lape top sí la lape top sí bueno muy bien uno me preguntó y cómo y no sabés si era de alguien la encontraste que en algún escaparate no no iba en la mano de una señora viste anciana viste agarré la bolsita y seguí claro muy bien muy bien sí pero bueno bueno como dijimos el día 13 de 1800 era porque era el martes 13 y tenía que tener desgracia la mujer bueno martes 13 de 1874 nace en Córdoba ¡uh! el Leopoldo Lugones ¡oh! ¿te acordás de este? sí me acuerdo de la historia de don Leopoldo y de sus hijitos muy lindo muy linda familia eran como los locos Adán pero peores y sanguinarios era escribiente este sí era escritor escribiente y ahora bueno ojo eh no un momentito de esa parte de esa parte no podemos decir nada era irreprochable muy buen escritor y a raíz de eso el día del escritor se tomó por eso por eso exactamente escribía una barbaridad no no era muy buen escritor y vos sabés que en 1977 se inaugura acá en la ciudad de Buenos Aires el planetario el Galileo Galilei es de redondo viste que está ahí es una ¿fuiste alguna vez? qué sí qué bueno qué lindo es muy lindo oír ahí esos cosos que uno es como que se acuesta y mira ahí para arriba es estar en las estrellas todas las estrellas muy bonito estaba lindo yo me acuerdo cuando muy lindo muy lindo bueno y al día 14 llegamos al día 14 de 1986 este pobrecito estaba medio mamado mamado y no sé yo leo acá Jorge Luis Borges porque estaba con la Ginebra parece que murió por la Ginebra parece no no está enterrado en Ginebra pero no en el líquido está enterrado en un cementerio en la ciudad de Ginebra claro porque te me ponen murió en Ginebra murió chupado el lago Lehmann no es de Ginebra es de agua hombre es de agua no pero no la Ginebra no es de agua yo ya sé que la Ginebra es Ginebra se parece al agua porque vos la miráis y es transparente pero no está bien él quiso que lo enterraran allí y bueno ¿y cómo lo enterraran en el agua? es una ciudad muy bonita Ginebra ha sido una particularidad bastante una cosa bastante extraña porque la ciudad está como abrazando al lago ese que es bastante circular entonces tú hay momentos que para ir de una punta a otra de la ciudad te conviene tomar un barco claro tomas una lanchita que te cruza de un lado al otro y llegas mucho más rápido lo que no me quedó claro Gallego ¿lo enterraron ahí en el agua? no hombre lo enterraron en un cementerio los cementerios son de tierra yo no sé porque esto es loco es criador yo quise asegurarme que estaba muerto y me acerqué dice que está ahí abajo bueno decir no yo no entendí lo que decía porque está escrito en nórdico antiguo ¿en quién? claro el epitafio de este hombre la tumba no se entiende no se entiende una pepa lo que dice lo único que lees es que dice Jorge Luis Borges pero después lo que él dijo no se entiende nada porque está escrito en nórdico antiguo que es uno de los idiomas que a él le gustaba así que bueno ya te digo yo estuve ahí muy lindo el lugar muy lindo si vos lo decís bueno y así llegamos al día 15 miro 838 otro que es picha este era un caudillo federal gobernador de la provincia de Santa Fe con Stanislavo López si señor este debe ser pariente del gallego este que tenemos acá el Guillermo Guillermo López debe ser debe ser algo el novio de la delfina ¿qué? claro delfina andaba con él ¿quién? claro y salía en el correteo juntos bueno aparte la muerte de delfina fue una historia romántica muy hermosa no sabía le voy a dar mi pésame a don Guillermo delfina era maravillosa no tiene nada que ver con Guillermo no me dijiste que salía con delfina no adelante terminemos ¿quién es? para falta 1844 nace en Bolivia el médico escritor diplomático con Eduardo Wilde ¡es el Wilde! pero mira claro sí él nace en la ciudad de Tupiza ¿de quién? ¿la Piza? ¡ay, qué rico! ¡qué hambre! bueno la gente cree que don que Wilde Eduardo Wilde era argentino y no es así lógicamente era era boliviano era boliviano iba a decir bolita pero se me iba a boliviano bueno, sí era bolita bueno, pero van a venir los bolivianos y van a decir no, un momentito yo no soy argentinita y bueno él fue un gran médico también actúo durante muchas batallas en la guerra contra el Paraguay ¿ah, sí? sí, señor fue muy destacado allí no solo era escritor y jurisconsulto sino que aparte era médico es importante eso y así en 1908 el día del libro el día del libro sí, viste le tiraba el libro bueno, en 1961 el día del bioquímico este polo de bioquímicos lo que hacen los bioquímicos ah, es lindo andar metido entre el meola ah, sí, hombre llenos de orines y de heces muy lindo muy lindo sangre muy lindo muy lindo es una linda vocación bueno, aclaremos aclaremos que también bueno, el día mundial de la toma de conciencia del abuso del maltrato de los vejitos también ah, no, no hombre bueno, todo eso todo eso pasó un día como hoy un día como hoy un día como hoy un día como hoy también tenemos algunas otras a ver, contanos contame bueno, hace muchos años en 1667 wow ah un médico francés imagínense en el 1600 lo que era un médico francés ¿no? que se llamaba Jean-Baptiste que olor que debía tener porque no se bañaba nunca a los franceses este tipo la verdad un genio se animó a hacer algo no sabemos cómo terminó pero fue la primera transfusión de sangre que se hizo en seres humanos ah, mira vos la hizo el médico este el Juan Bautista de Nice la hizo allá allá en Francia bueno, no sabemos si terminó vivo o no terminó vivo pero debe haber sido exitosa si no, no se recordaría ese día y quizás fue el día y quizás fue el día que uno mató ah, bueno qué sé yo ahora nos venimos mucho más aquí en el tiempo y un día como hoy en 1924 miren ustedes estamos hablando hace menos de 100 años sí menos de 100 años ajá los nativos americanos en Estados Unidos o sea los pieles rojas los Cheyennes los Dukes y todos esos son reconocidos recién como ciudadanos americanos mira vos ellos que nacieron ahí hace mucho menos de 100 años ellos que eran los dueños de esto tardaron no sé cuántos siglos en ser reconocidos como ciudadanos americanos pregunto ¿le habrán devuelto las tierras? no, no tú sabes lo que es se les pone un casino y se los deja que y a ellos mientras más o menos les dé como para que tengan su vacito de whisky y ahí está todo bien y bueno sí un efemérides que no es menor porque muchísimos niños no lo conocen en un día como hoy en el año 1916 nace un compositor músico escritor fue pianista maravilloso que fue don Horacio Salgan don Horacio Salgan fue un tanguero y la gente lo tiene como tanguero pero en sí él era un gran músico clásico y de jazz que le impuso a la manera de tocar el tango era una rara mezcla de tango y de jazz una fusión que fue maravillosa un gran músico y bueno don Horacio Salgan nacía allá en 1916 escucha Gallego ahí lo tienen aparte un pianista eximio ¿quién? eximio no quiere decir que antes fue mono te estoy diciendo eximio que era muy bueno que era pianista primero le decís que Salgan y después le decís mono que eso yo no entiendo las cosas tenía su cara de mono don Horacio vos Vicati es que operador que tenemos no no está pendiente de todo lo que decimos es un octopos es un octopos sí yo de la vida personal de él no me meto es un octopos un octopos es un octopodo no mi mojito no un pulpo hombre un pulpo es un octopos sí eso también parece que tuviera ocho manos sí dice emboseador le dice claro exactamente bueno no vamos no vámonos vamos 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 para las cazas vamos para las cazas ya llegó tengo tengo hambre hola hola amigos hola hola amigos chau 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 menos mal ay dios sí menos mal bueno la verdad que en esta parte en esta última columna cuando yo te pregunte Jorge ¿qué opinás? tengo tantos temas para opinar hay unos tantos uno que es lo polemizamos un poquito hoy con el tema este de la determinación que se tomó de sacar los beneficios las pensiones a los discapacitados que sí hay mucha diferencia creo que está mal el momento y cómo se hace ¿no? otro error cometido por el gobierno en la forma en la forma en la forma y en el momento y en el momento de hacerlo porque justamente hoy lo hablábamos en casa antes de venir acá a la radio que lo polemizamos un poquito con Jorge esto también había sucedido ya hace varios años atrás con los que hoy hoy en el 15 levanta justamente en el 15 levantan las banderas diciendo una vergüenza ¿no? lo que están haciendo y ellos ya lo habían hecho ellos lo hicieron y de la misma o peor manera en ese momento fueron 178.000 una cosa así por eso y ahí no se habló nadie dijo no, no nadie dijo nada estaba prohibido hablar sí creo que tampoco la oposición era tan opositora de no porque la oposición de cambiemos es una oposición que no entra en la mugre no entra en el barro justamente o sea no va a hacer lo que se hizo con Olivera lo que se hizo con Fernando Niembro lo que se hizo con la señora Dios la tenga la gloria la señora Ernestina Herrera de Noble que acaba de fallecer ayer justamente en ningún momento se hizo y nadie hace un mea culpa y nadie pide disculpas nadie dice no, mira me equivoqué la señora la señora llegó a ir presa por el tema de los hijos nadie dijo nada el tema de Fernando Niembro ahora salió totalmente sobreseído nadie dijo nada recuerdo el tema de Olivera también que tenía cuentas en el exterior falso lo bajaron de una entonces pero Cambiemos nunca entró en esa nunca entró en la difamación bruta eso es lo que me da bronca de ciertos políticos o ciertos grupos políticos que se aprovechan de una circunstancia para poder tratar de sacar un poco más de tajada y no pagan cuando son descubiertos vos fijate que no pagan y los imbéciles que los votan los siguen votando y los vuelven a votar cuando vos te están demostrando que ese tipo fue un delincuente fue un mentiroso ojo que esto no lo estoy hablando únicamente con de todos con la gente de Cristina no sino también lo estoy hablando con Frente Renovador seguro porque 2015 hacía poco creo que se había ido exactamente ¿no? este muchacho no, no bueno pero Massa tiene unas cuantas cositas por eso Massa estaba en el ANSES cuando nombraba de a miles a los hijitos de Delía ¿sabés? creo que lo nombró él ¿no? creo creo algo así uy hablando mirá eso ¿qué opinás? ¿tenemos para hablar cosas? no, tenemos para ¿qué opinás con el tema este de la elección que hizo o Delía o este muchachito que es vicepresidente fue vicepresidente y esto bueno que no me no me animo ni siquiera a nombrarlo el dueño de la de 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 los Médanos ¿te acordás? sí por Dios el muchacho de los Médanos no, no, no el que se quiso quedar con el auto viejo sí, pobrecito la moto el auto viejo sí, el de la motito la fábrica de Sevilletes sí madre santa este muchacho brindos por vos vudú sí con vudú esto me marca no sé yo ya te lo comenté hoy esto marca que Cristina es una egocéntrica total que es una cobarde sin ninguna duda porque si tuviera un poquito de de valentía y no sé lo que yo pido de un político que me representa pido sinceramente que tenga cojones y en este caso que tenga varios y esta mujer es una cobarde que lo único que está buscando es fueros para no ir presa justamente porque no querer presentarse a una interna con randazo y olvidarse que ese es el otro tema del partido justicialista cuando hace ya más de 15 años 16 o 17 años porque hay que pensar que ellos estuvieron 12 años en el poder antes estuvieron en Santa Cruz hicieron toda campaña y bueno siempre usaron el escudito con Perón y Evita y el PJ y ellos haciendo los deditos y poniendo los deditos bueno ¿qué hacemos con los deditos? entonces evidentemente esta mujer hoy decir voy por afuera después se caga en el partido justicialista que todos sabemos que es así pues siempre fue así esta mujer nunca fue peronista se subió los usó los forreó y ahora los desecha pero aparte vos viste la unión que hizo por Dios uno de ellos es la agrupación de Alicita claro bueno Alicia Kirchner Alicia va a tener que precisamente va a tener que dar explicaciones de qué es lo que hizo en su momento con claro con todo este tipo de hay un pueblo que se llama Guanaco Muerto en Córdoba es un pueblo muy chico donde creo que viven está muy cerca de Cruz del Eje y es un pueblo que tiene alrededor de 300 habitantes y hay 350 o 400 pensiones graciables por invalidez entonces bueno estaba viajando creo que la nata o alguien de eso para preguntarle al intendente cuéntenos no hay intendente en sí el pueblo es anárquico depende de Cruz del Eje hay pueblos que son tan chiquitos que no tienen intendente entonces dependen de una intendencia importante que esté cerca bueno iban a preguntar a ver cómo es posible que en un pueblo haya más más discapacitados que 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 habitantes claro porque para colmo eso no los ojo yo estoy en contra de lo que se ha hecho y cómo se hizo no lógico acá la metodología me parece aclaremos es una barbaridad totalmente en desacuerdo pero habían pasado de algo de 300 mil a 2 millones a 2 millones sí en el último año Cristina en el 2015 se nombró un millón para Cristina que creo que la que estaba a cargo de eso era Alicia Alicia claro Alicia aclarar un poquito claro Alicia durante el gobierno de Cristina las dos juntitas lo que hicieron fue un millón en un año claro bueno lo que pasa que también hay que reconocer que en ese año siendo discapacitados pueden haber sido a lo mejor todos de la cámpora es muy no sé no se te había ocurrido no la verdad que no se me había ocurrido puede ser es muy probable que a lo mejor notaron que qué sé yo claro si se nota que para ser de la cámpora tiene que ser medio bueno no yo no dije eso ah no no qué sé yo no entiendo a veces es más insultante ser irónico que decir las cosas directamente en este caso no no lo que pasa viste que no estoy un poco fuera de tono estas paso son tan ridículas tan ridículas que de pronto como decíamos antes lo tenemos al señor Espinosa Fernando Espinosa y sí él viene a ser como el antecesor de Magario en este en el partido de la matanza Espinosa de pronto apoyando a Cristina y siendo el presidente del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires Espinosa usted va a tener que firmarle la autorización a Randazzo entonces Espinosa me puede contar usted no puede tener un pie en un lado y el otro pie en el otro por otro lado el justicialismo en la provincia de Buenos Aires me parece que lo mejor que podría hacer es pegarle una hermosa patada en el culo a Espinosa para que él a lo mejor estando en el aire decida de qué lado se cae de dónde va a caer claro porque no se puede estar en la misa y en la procesión o uno está en un lado o está en el otro bueno y de estos casos hay montones hay montones y uno se agarra la cabeza y dice pero cómo es posible que estos tipos primero algunos casos que uno dice cómo es posible que estos tipos todavía den la cara como puede ser que Mariotto todavía ande dando vueltas por ahí Esteche toda esta gente Alberto Fernández lo de Alberto Fernández es de lo peor es la es la prostitución más barata que yo he visto por un puestito a cualquier lado y con cualquiera no tengo el más mínimo problema y si no arreglo vuelvo otra vez y si no arreglo vuelvo para atrás y bueno lamentable amigos amigas nos estamos yendo así que el jueves que viene nos vamos a encontrar ya que el director de la radio nos está diciendo que ya es hora y nos tenemos que ir ya le contesté en esto que dimos a llamar esto algo ha cambiado en la historia y creo que de a poquito listo no